Salimos no muy bien al partido, es verdad que nos ha costado entrar, teniendo en cuenta la semana que llevamos era casi casi esperado, pero sí es verdad que hemos empezado a carburar en el segundo cuarto, sobre todo a nivel defensivo, hemos conseguido frenar muy bien los puntos fuertes de Ben Vibre y en el tercer cuarto hemos acabado de rematar la faena. Antes de que el cansancio en el último cuarto nos pasara factura, creo que ha sido un partido que más o menos hemos llevado sobre nuestro plan de partido, nuestro trabajo defensivo ha sido bastante bueno durante 30-35 minutos y eso es lo que nos está dando solidez y confianza para poder jugar baloncesto en pista completa y conseguir puntos fáciles. Se trata en esta última semana de mantener esta línea y tenemos dos partidos importantes ahora que hay que afrontar lo más frescas posibles con este nivel defensivo que hemos tenido en esos segundo y tercer cuarto. Sí, eso es importante también, no dejamos de competir para ser mejores que el resto y estar primeras hasta este punto es importante. La semana que viene tenemos un partido para confirmar si en esta primera vuelta hemos sido el mejor equipo o no, lo veremos contra Girona en nuestra casa y bueno, yo creo que en ese partido es donde realmente vamos a poder ver una medida de lo que podemos hacer y llevamos tiempo esperando que llegue ese momento y que llegue el momento de poder demostrar en nuestra pista que somos las mejores en esta primera vuelta y después del parón de navidades veremos, pero ahora mismo nos centramos en eso. Sí, bueno, es algo normal también con el cansancio que llevamos encima. Sabíamos que nuestra rotación de jugadoras no podía ser de mucho tiempo en pista, tenemos que mantener las 5, 6, 7 minutos máximo para evitar que haya agotamiento y que luego no puedan recuperar y por ese motivo pues hemos sido quizá más ágiles en mover el banquillo y hemos utilizado una rotación más amplia. También es cierto que gracias a Dios tenemos una muy buena rotación, un muy buen banquillo y casi cualquier jugadora de mi equipo puede ser titular y bueno, en eso el trabajo diario está dando réditos y está demostrando que somos un bloque sólido y que cualquiera puede brillar en un partido determinado.